El jueves 6 de junio fue el día del taller de periodismo audiovisual y estamos muy contentos porque inauguramos nuestro estudio de televisión, un moderno espacio que nos permitirá vivir la experiencia de ser los comunicadores de nuestro colegio de una manera mucho mejor. La inauguración estuvo marcada por un programa de entrevistas, donde participaron el rector, la coordinadora del departamento de arte y la presidenta del CAE. Nicolás Solís, comunicador audiovisual y profesor del taller de periodismo audiovisual, comentó las características del estudio. Partiendo por la ampliación del estudio de televisión, de la sala de clases, que ahora se divide en una parte para editar y en otra para hacer programa de televisión y para hacer las clases. Dentro de la implementación se compraron focos LED de última tecnología para poder iluminar el croma, que es una técnica que se utiliza en televisión para cambiar el fondo. También se compraron cámaras Full HD, un televisor LCD de 65 pulgadas y un teleprompter. Todo esto con el objetivo de que ustedes puedan aprender sobre el mundo audiovisual. En tanto, Patricia Smith, periodista y también profesor del taller, se refirió el significado de este espacio para todos los integrantes de periodismo audiovisual. Sinceramente estamos muy contentos con la inauguración de este nuevo espacio porque sentimos que es un justo reconocimiento al trabajo comunicacional que tú y todos tus compañeros han estado realizando al servicio del colegio ya desde el año pasado. En este sentido también agradecer la gestión encabezada por el rector, el consejo directivo y todas las personas que hicieron posible que este estudio de televisión, este espacio donde ustedes van a vivir la experiencia de hacer una buena televisión con los equipos de última generación y ponerlo todo a su disposición, a partir de hoy, deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Invitamos a toda la comunidad del Instituto Alonso del Silla a usar este moderno espacio para difundir iniciativas o entregar mensajes de manera audiovisual, pues nuestro taller está a disposición de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.